El bullying no corre es el nombre de la actividad deportiva que busca concientizar sobre este problema y que se desarrollará en Curicó mañana desde las 11 horas. A esto se suma que sábado y domingo, un gran parque de entretenciones en la Alameda con juegos mecánicos, cuentacuentos y un escenario central con actividades y concursos durante toda la jornada. Comienza este sábado la cuarta versión de la fiesta costumbrista y peña folclórica A Comer Me Llaman en la comuna de Licantén. El lugar es en la Media Luna, Rogelio Rojas, donde a contar de las 10 horas se dará inicio al ya tradicional campeonato de cueca. Más tarde, el mediodía, continuará con el almuerzo criollo y para cerrar esta gran jornada, desde las 20.30 horas comenzará la peña folclórica con excelentes artistas y conjuntos invitados. Este sábado a partir de las 23 horas en el pub Cuete Rojo de la ciudad de Talca se presentará una banda tributo que interpretará todos los éxitos del cantautor cubano Silvio Rodríguez, el local que ubicado en 6 Oriente 1178. Mañana a las 20 horas es el turno del mencionado Café Concert de la compañía de Patricia Maldonado en el Teatro Provincial de Cuicó. Despierta Chile un matinal diferente. Es una forma de reírse de este formato, trabajando con ella en escena conocidos rostros de la TV. Este sábado en el marco de la fiesta VIP de los 80 se presenta en el Music Palace de Talca la banda Pass to Present con los mejores éxitos del grupo Toto. A partir de las 22.30 horas comienza esta fiesta que promete ser un viaje al pasado. El local se encuentra ubicado en el cruce de las rastras Camino a San Clemente.